En su impresora HP puede abrir la BIOS al inicio o a través de Windows. Si su equipo está apagado, pruebe a presionar una tecla de acceso rápido al inicio. Los equipos de HP utilizan F10 o Escape como tecla de acceso rápido. Consulte su manual para saber cuál debe utilizar. Encienda el PC e inmediatamente presione F10 o Escape repetidamente. Debería abrirse el menú de inicio de la BIOS. Si su equipo se inicia demasiado rápido, puede llegar a la BIOS desde Windows. Abra el menú de inicio y haga clic en Configuración. Desplácese hacia abajo y haga clic en Actualizar y seguridad. Seleccione Recuperación y luego Reiniciar ahora. El equipo se reinicia con un menú de recuperación. Seleccione Solución de problemas. Haga clic en Opciones avanzadas y luego Configuración de firmware UEFI. Se abre la pantalla de la BIOS.